Aquí estamos en Buenos Aires, Almagro, 12 y media del día y el candidato Javier Milei acaba de llegar a su lugar de votación una para la gente de seguridad impresionante y una cobertura de prensa hay mucha, mucha ciudadanía que se ha apostado en la tecnología nacional Javier Milei hoy de cumpleaños está en este auto y en cualquier momento se baja para votar Ahí está la hermana de Javier Milei Bueno, ya está creando el ministro de Javier Milei ¡Pero nunca salir! 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 ¡ ¡Mierda! 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 ¡Mierda!